Hola, ¿cómo estás? Soy Ezequiel López Peralta, tu sexólogo de cabecera, y estoy respondiendo, como todas las noches, a tus inquietudes. María Eugenia me hace la siguiente pregunta. Dice, soy una mamá soltera y mi hijo es adolescente. Últimamente me pregunta mucho sobre la masturbación y no sé qué decirle. Y me hace casi un desesperado grito de ayuda en este momento. María Eugenia, la masturbación es uno de los temas, o sea, la masturbación de los hijos es uno de los temas que más les preocupa a los padres. Entonces, cada vez que doy seminarios y talleres para padres, este tema surge permanentemente. Un poco la duda es si está bien o no, en qué momento, en qué edad, de qué forma, si hay una cantidad o no. Me parece que es un tema que tenés que hablarlo con naturalidad. Si sos una mamá soltera, probablemente tu hijo no tenga una referencia paterna, masculina, directa. Entonces, vos asumís más que nada la educación sexual de él. Me parece muy importante que lo hable de manera clara, directa. Me parece muy bueno también que en este momento puedas, por ejemplo, entre comillas, despatologizar la masturbación. O sea, no es algo negativo, no es algo enfermo, no es algo patológico. Es importante que tu hijo sepa que es parte del desarrollo normal de un hombre, o en otro caso de una mujer, que es importante que lo haga en su total intimidad y privacidad, que es importante que lo disfrute. Y que en todo caso, cualquier duda que pueda tener, que te la pregunte a vos, que vos se la despejás por tus propios conocimientos, o porque de repente buscas una información que te permita despejar esa duda. Entonces, es muy importante que el tema lo toques directamente, que lo hables, y que simplemente le hagas sentir a tu hijo que es algo normal, natural, y parte de su desarrollo para una vida sexual plena en el futuro. Gracias, María Eugenia, por esta inquietud. Acordate vos que podés escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba cita con Ezequiel y arroba panorama CMI. Seguimos esperando.